Déjele cuento una historia. Una mujer perdió 49 kilos tras una cirugía, pero como era lógico, quedó con una gran cantidad de piel sobrante que le colgaba y le causaba molestias. Sin embargo, gracias a una técnica ya disponible en Colombia, pudo deshacerse de toda esa descomunal piel. La obesidad, la epidemia del siglo XXI a la que muchos tratan de poner remedio a base de bisturí. Ese fue el caso de Jolie Cruz, una colombiana que perdió 49 kilos tras una intervención quirúrgica. Pero su sueño de tener un cuerpo perfecto tuvo que esperar un poco más. Tras la operación, le sobraban centímetros y centímetros de piel. Cuando nosotras perdemos tanta cantidad de peso, empieza a descolgarte mucho la piel. A pesar de que en el rostro no se me descolgó las piernas, los brazos, sí tengo bastante despliegue de piel. El exceso de piel no solo es un problema estético, ya que genera hongos y dificultades de movilidad. Afortunadamente, pudo librarse de él gracias a la ayuda del cirujano brasileño Carlos Roxo. Y entonces se creó esta especialidad de cirugía plástica post-bariátrica, que es un ramo de la cirugía plástica, que trata con personas que tuvieran pérdidas masivas de peso. Roxo quitó grandes jirones de piel del abdomen y dorso de la joven. Cuenta que trabaja como si fuera un sastre, tratando de adaptar una ropa que queda demasiado grande. Esta técnica surgió a finales de los 90 y en los últimos años Roxo ya ha operado a más de 500 pacientes en Brasil y otros 11 países. Según la Organización Mundial de la Salud, la obesidad se cobra anualmente 3,4 millones de vidas en el mundo y la sufren casi todos los estratos sociales.